Buenos Días Ya estamos de regreso Verde en su revista Buenos Días Nicaragua y es que a mí me encanta traer muchas sorpresas todos los días o inicios de semana y de igual manera hoy me acompaña Claro Nicaragua acá en el set donde vamos a hablar sobre la feria de ventas navideñas con más de mil maneras de emprender. Me acompaña María Mercedes Morales, analista de comunicación corporativa de Claro Nicaragua y Jocelyn Sosa, representante de mil maneras de emprender. Buenos días chicas. Buenos días Nora. Buenos días, súper contentos y emocionados desde Claro Nicaragua en sumarnos una vez más a mil maneras de emprender para apoyar a todos los emprendedores y traerles también a todas las familias nicaragüenses excelentes opciones de compras para esta época con esta zona de compras navideñas. Perfecto. Jocelyn, cuéntanos verdad sobre estas mil maneras de emprender. Muy buenos días Nora. Estamos encantadísimos de poder compartir con las familias nicaragüenses que ayer inauguramos la zona de compras navideñas de mil maneras de emprender. Van a estar más de 20 emprendedores durante 41 días. Arrancamos ayer y vamos a estar hasta el 24 de diciembre. Los emprendedores están esperando para que vayan, consuman local, apoyen la economía de esos emprendedores. Es verdad que la están dando todo. Hay un lindo ambiente festivo. Ustedes saben que la Navidad, ¿verdad? Alegría, es compras. Aparte de eso, Mercedes y Nora, vamos a tener una zona de empaques. Así que las familias nicaragüenses ahí compran su regalito y se lo llevan, ¿verdad? Bien empacadito para sus familias. Qué bueno de que también aparte de que vamos a ver un montón. ¿Cuántos emprendedores como tal están en esta feria? En la zona de compras navideñas vamos a tener más de 20 emprendedores. Están ofreciendo cuero, están ofreciendo calzado, accesorios, ropa, plantas, bebidas típicas de la temporada, postres de la temporada. Estamos bien completos y las familias nicaragüenses pueden llegar a disfrutar del ambiente, hacer sus compras. Es bastante variado. Lo importante es que también, como dicen, va a haber la zona de empaque. O sea, compramos nuestro producto y ya no es de decir, no, tengo que llevarlo a empacar a mi casa. No, directamente lo podemos empacar y ya lo llevamos para el regalo en estas fechas navideñas. Me decís que son 41 días a partir de ayer que ustedes van a estar presentes. Así es, vamos a estar durante 41 días, los días más altos de la temporada, del 14 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Así que no tienen excusa, tienen todos estos días para visitar la zona de compras navideñas de mil maneras de emprender. Y lo bonito también de que van a haber postres, degustaciones de postres prácticamente para poder llevar en estas cenas navideñas. De igual manera, ¿a dónde está esta feria? Estamos en Multicentro, Las Américas. Estamos ahí ubicados en el pasillo por donde están los cajeros del BAC. Entonces, ahí en ese pasillo ustedes van a encontrar a los más de 20 emprendedores que están ahí esperándoles. Correcto. Y contame, ¿los precios varían? ¿Los precios están accesibles? Porque las personas pueden decir, no, los precios deben de estar demasiado elevados. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes que han estado ayer desde esta apertura? Los emprendedores constantemente tienen promociones activadas. Tenemos regalías de parte de nuestros patrocinadores también. Los precios son súper accesibles, variedad de productos. Vamos a estar, Nora, se me escapaba decirte, vamos a estar de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que cualquiera tiene la oportunidad de llegar, disfrutar, comprar y apoyar a nuestros emprendedores. Ya no hay excusa, porque hasta las 8 de la noche, generalmente las personas pueden salir a las 5, 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche les da tiempo de llegar a comprar su regalito. Ya se lo llevan empacado, ya que se acercan ya sea los cumpleaños, pueden que los bautizos. Ahorita también en esto de las promociones, graduaciones. Entonces, aquí hay un sinnúmero de ofertas que ustedes están ofertando con estos 20 emprendedores como tal. Así es, así es. Muy bien, entonces ya saben, esta invitación en Multicentro Las Américas de 8 de la mañana. Multicentro Las Américas de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a estar ahí hasta el 24 de diciembre. Perfecto. Y ayer, contame sobre la apertura que ustedes tuvieron. ¿Qué hicieron con esta apertura? ¿Cómo estuvo el ambiente como tal? El ambiente fue súper festivo, súper emocionado. Todos los emprendedores tuvimos un bonito ambiente de fiestas navideñas, porque ya con esta temporada, una temporada que nos conecta, una temporada que es mágica, con todos los emprendedores que están con los brazos abiertos, esperándoles para que usted se acerque y haga sus compras de esta temporada. Lo pueden usar también para su amigo secreto, desde ya tenerles el regalo a sus hijos, a su mamá, a la persona especial que usted le desee dar un obsequio en esta temporada. Ahí va a encontrar variedad de opciones y productos. Y por supuesto, también ahí va a poder obtener productos y servicios de Claro Nicaragua. Claro Nicaragua, como siempre, trayéndonos sorpresas, ¿verdad? Para nuestros amigos televidentes. Así que saben, esto ya qué hermoso se ve en todo este sinnúmero de arreglos como tal. Esto también se va a estar viendo, ¿verdad? Allá en la feria. Esto son opciones que nosotros tenemos. Igual les invitamos a que visiten la Feria Navidad de Encanto, donde van a encontrar todas las opciones de productos para que ustedes adornen y arreglen sus casas. También les invitamos a que visiten todos nuestros centros. Atención al cliente a nivel nacional, donde tenemos grandes promociones. Y para que usted contrate nuestros productos y servicios y también se conecte con todas sus familias. También en la feria ustedes pueden adquirir su Sincar Claro, activar su Super Packs, todo incluido, que traen más llamadas, más redes sociales, llamadas limitadas a la red Claro, su paquete de minutos multiuso, su paquete de navegación por solo 70 Córdobas. Así que estamos esperando con los brazos abiertos en Multicentro de las Américas para que usted llegue a disfrutar de este bonito ambiente que vamos a tener en familia. Claro que sí. Ahí miramos en pantalla. Eso fue ayer en la inauguración, prácticamente la apertura de la Feria Ventas Navideñas con Mil Maneras de Emprender, en donde están ofertando prácticamente 20 emprendedores con todos sus productos. Ahí está el área, puede ser de empaque. Están los papeles de regalo, están las cajitas navideñas de igual manera. Y como estamos viendo, se están ofertando lo que es bastantes productos como para nacimiento también, para aquellas personas que todavía no han comprado sus nacimientos. ¿Tienen árboles de Navidad también de venta o como qué más, aparte de disfrutar, verdad, sin número de postres, como tal, qué más están ofreciendo en este caso los emprendedores? Sí, tenemos varios emprendedores que son artesanos. Los artesanos. Sí, en realidad tienen manos mágicas, por así decirlo, porque hacen nacimientos. Las personas que son creyentes de la Virgen, ellos tienen ahí virgencita y todo es hecho a mano. Entonces, es bien bonito. Son productos que no los van a encontrar en otro lugar. Sí. Son productos hechos exclusivamente por los emprendedores para la zona de compras navideñas. Y pues no quiero irme sin antes agradecer a Claro por el apoyo siempre a los emprendedores, por el apoyo a este tipo de plataformas que impulsa la economía de nuestros emprendedores. Así que muchas gracias. Así es. Siento también en poder conectar con nuestras raíces, conectar con lo nuestro, apoyar a todos nuestros emprendedores, a todos nuestros artesanos y promover también el consumo local y la economía de todos estos emprendedores. Siento que ahí van a encontrar una gran variedad de productos hechos por manos nicaragüenses a unos precios súper accesibles. Y qué bonito que te dejo un detalle hecho a mano por un artesano nicaragüense. La verdad, siento que es un detalle que estoy segura que van a quedar ustedes encantados con la persona que les lleve ese obsequio. ¿Por qué no autorregalarnos también? Si algo no ocurre también es una oportunidad para consentirnos, para mimarnos, conectar con nuestras raíces y conectar con lo nuestro también. Claro que sí. De igual manera aprovechar porque están viniendo bastantes turistas. Entonces las personas ya dicen, ah, hay una feria de Claro también con estos miles de emprendedores de emprender, ¿verdad? Y hay que comprar y así ellos también llevan a otros países y llevan un poco de nosotros, de nuestra cultura, de nuestro artesano, de nuestros emprendedores con precio accesible, ¿verdad? A ver si nuevamente nos hacen la invitación. Desde hoy, bueno, aprovechando de que hoy es quincena también. Entonces hay para ir a comprar los regalos ya para esta fecha. Y muchísimo mejor si compran al por mayor. Imagínate a estos emprendedores para aprovechar que también ya está cerca la purísima. Así es. Bueno, es invitarles a que lleguen a la zona de compras navideñas ubicada en Multicentro de las Américas. Ahí nuestros emprendedores les están esperando con los brazos abiertos. También no me quiero ir sin reiterarles la invitación a que visiten todos nuestros centros de atención al cliente para que estén siempre conectados al mejor y más rápido internet de toda Nicaragua. Además de que nos visiten también en nuestras redes sociales, donde siempre estamos poniendo constantes promociones, dinámica e información que yo sé que se les será muy útil. Claro que si no sé yo, Selin, si quieres comentarnos algo más. Bueno, que más que invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de disfrutar de este lindo ambiente que hemos preparado en la zona de compras navideñas de Mil Maneras de Emprender para las familias nicaragüenses, para que vayan, compren, consuman, apoyen a nuestros emprendedores y pues disfruten de productos exclusivos elaborados por nuestros emprendedores para todas las familias. La invitación es desde el 14 de noviembre de ayer hasta el 24 de diciembre de 8 a 8. No hay excusa, familias nicaragüenses, les esperamos. Claro que sí, ya tenemos hoy 15 y también está el 30, así que no hay excusa. No hay. No hay excusa para comprar sus regalos y podérselos llevar. De igual manera, estamos apoyando, como ustedes decían, a la economía del país para estas personas emprendedoras que sabemos que emprender no ha sido nada fácil para muchas personas. Así que esta es una gran oportunidad que también, claro, está brindando, como siempre, verdad, estas personas para que salgan adelante y sean grandes en un futuro. Claro que sí. Pero cuéntenos, en este caso, María Mercedes, sabemos que, claro, siempre nos sorprende en cuanto a las promociones, pospago, prepago y Casa Claro. ¿Tienen en esta fecha? Claro que sí. En esta temporada traemos grandes promociones, traemos el doble de internet en su superpac, todo incluido desde los 70 Córdobas que se lo activan súper facilito. Se pueden acercar a su pulpería más cercana y activarlo o bien marcar el asterisco triple 5 numeral opción 5 y así de fácil usted va a disfrutar de los grandes beneficios que tienen porque vienen con más música, más redes sociales, llamadas limitadas a la red Claro, su paquete de minutos multiuso y el doble de internet. Adicional a esto, en nuestros planes pospago, los que contraten o renueven igual van a tener el doble de internet, más apps de música, llamadas limitadas también. Vamos a tener también apps de ubicación que son súper importantes y muchísimas promociones más. También para todos nuestros clientes de Claro Hogar pueden contratar desde 100 megas de internet para sus hogares, estar siempre conectados en familia. Pueden también contratar sus servicios de televisión. Y, por supuesto, la línea fija para que siempre estemos conectados y comunicados con todos nuestros seres queridos para que en esta Navidad dejemos siempre lo más importante que quede claro. Y lo más importante siento que es acercarnos y conectarnos aún más con todos nuestros seres queridos. Sí, sabemos de hecho que, claro, Nicaragua también siempre nos hace como la vida más fácil. ¿Por qué? Porque se nos acaba el internet y nosotros ya no vamos a sufrir de que ah, tengo que ir hasta tal punto a hacer una recarga. Ahora, en cualquier lado, podría decirse hasta en cualquier esquina, encontramos una sucursal, un centro de Claro, una venta, una pulpería como tal y ahora podemos hacer la recarga. También está la opción de que si te quedaste sin saldo y está en otro lugar que no hay alguna pulpería, está la opción de hacer las recargas a través de las tarjetas. A través de las tarjetas, a través de la App MiClaro también ustedes pueden recargar. Así que no tienen excusas. Claro siempre está cerca de sus clientes y está en cualquier centro de conveniencia, en cualquier gasolinera, en cualquier pulpería más cercana. Usted puede activar y recargar y, por supuesto, siempre estar en constante comunicación con sus seres queridos y conectado al mejor y más rápido internet de todo el país. De hecho, quería comentarte de que yo sabía, ya había escuchado sobre App MiClaro, ¿verdad? No había hecho uso de esta herramienta y hace poco me quedaba sin internet y aproveché y era súper fácil. Realmente súper fácil. Yo pensaba que podía entrar a la aplicación con internet, pero era sin internet y lo hice a través de mi tarjeta. Así es, una app súper amigable con una interfaz súper fácil de usar y, además, es gratuito. Ustedes la pueden descargar en sus dispositivos móviles desde la App Store, desde la Play Store. Y así estar también en constante comunicación, conectados, recargar, llevar un control del consumo de sus servicios también, pagar facturas. Entonces, es una app que todo usuario de Claro tiene que tener en sus dispositivos móviles. Perfecto. Muy bien, Jocelyn, ya hacernos la última invitación para las personas que a lo mejor están ahorita poniendo Canal 12 sobre lo que es esta Feria de Venta Navideñas con Mil Maneras de Emprender. Familia Nicaragüense, la zona de compras navideñas de Mil Maneras de Emprender arrancó ayer, 14 de noviembre, y vamos a estar hasta el 24 de diciembre esperándoles más de 20 emprendedores. Vamos a estar en Multicentro Las Américas de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con diferentes productos, con diferentes servicios, con diferentes artesanías. Vamos a tener una zona de empaques para que se lleven ya los regalos listos para sus seres queridos en esta Navidad. Así que les esperamos. Claro que sí, con esta invitación grandiosa. Gracias, María Mercedes, por acompañarnos. Igual, Jocelyn Sosa, por estar acá con estas buenas noticias que nos trae Claro Nicaragua. Así que nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.